Hey que va a todos yo soy TMXSniper y aquí estoy en el tercer capítulo ya es no? Tercer capítulo ya de esta serie de minecraft Supervivencia aquí con la administración de un yuppie, salud yuppie Que onda wooo Y bueno, como dijimos en el capitulo pasado Pues ya vamos a, tenemos la casa ya terminada no? Tenemos la casa ya terminada no? Miren como quedo la pinche casota guapa que se aventó yuppie Hombre taichin, hombre piche condominio no? Aquí tenemos los cofres de este lado cofres con comida Si, de este lado materiales de construcción A ver de este lado tenemos lo que es este minerales Vamos a ver un recorrido nomas que hago Pues y aquí mamadas extra no? Que mierda Ay, aunque hay una perla ender debes estar en cosas valiosas Z, 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 z Vamos a poner aquí todo Ya Michi Nuevo Diano ya Porque diría otra cosa No diría para dos cosas Pues tenemos cinco diamantatos Quiero que te va a dar una porquería así Pero vamos empezando apenas Claro, vamos empezando así Vamos empezando con manzanas Vamos a empezar con manzanas Toma pinches manzanas A ver, la graba por lo voy a dejar en la mierda Cofres de caquita Ok, me quedé atorado en un cofre Che, yupi no mala suerte En mi idea le vamos a poner armas también y herramientas En estos vamos a poner, de ahí puse flechas un pisco De hecho lo voy a poner arriba 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 Bueno Ahí te vas quito de ahí Quiero poner esa mierda Con tus ojos de rango Oye Loto, ya falta un cuarto para las Estas de pociones eh Ah, pero ese lo voy a hacer yo abajo del lado Como siempre lo hago en todos los mismos Pues yo voy a hacer como lo hago en mis mundos Quiero hacer algo arriba también Lo voy a hacer cuando tengamos material bueno Bueno Pues bueno Vamos a comenzar este día Pues con Pinchis este Minas no Así que vamos a minar acá Vamos al líder A ver, vamos al líder una vez Vamos ¿Cade? Todo bien Allá tan rápido vamos a ir al pinche líder Bueno, ¿Dónde mierda hacemos un portal? No entiendo, ya está cerca de aquí Lo hacemos aquí cerca y luego lo quitamos Luego hacemos un lugar especial para el portal Tampoco lo damos en medio de la pradera ¿Por qué? Un lugar donde no se ve Porque la pradera tiene que ser la bonita para hacer la mano Todo bien ¿Dónde ponemos armaduras y más mamadas? Arriba Aquí voy a buscar... ¡Ay la armadera! No me acordé de lo que iba a ser Bueno, palos Voy a marchar por aquí Aquí arriba no voy a... En un cócle voy a poner armadura bueno Ya usada Aquí toda esta armadura hay que amontonarla Aquí arriba Así va Así va Y herramientas Y herramientas 5 me acaban rompando Me acaban H Pon las letras al final, ¿no? Oye Este... Que si las armaduras... Ahí las vamos a... Aquí guardarlas Ahí en la parte Todas las armaduras no hay que... Deja que se rompan La podemos reciclar ¿Ajá? ¿Esto tiene que verga? No, y aparte... Hice dos pantalones Aquí sí sonadores No hay que confirmar un MF ¿Eh? Sonadores y papas Sí Ya hay Estos son los pantalones sexes por si acaso No me en serio Voy a dejar a estas madres por si acaso aquí Es que mira Si sabías que... Si juntamos estas dos armaduras se hace una sola, ¿no? Pero en el yunque No, en el chine yunque ¿Quieres ver? A ver Vamos a apurar con las botas, mira Mira, ve que están todas jodidas estas, ¿no? Sí Sí No me la sabía Listo, o sea, toda la armadura podemos reciclar así Recicla la armadura, tío Dejáratela aquí Vamos a dejarla para que quede nueva ahí Ya me crafté una nueva No Y así nos ahorramos experiencia Está bueno ese truco, ¿no? No Y las herramientas también funcionan con las herramientas, ¿eh? ¿Cómo? Con las herramientas también funciona Ah, ok Dos palas jodidas acá Hacen una sola... Buena Una buena Los picos también Los picos también Una espada o algo Pero el pico ese que está ahí hay que dejarlo Lo voy a... Ve que está todo jodido O ese hago con él Así que ese pues no lo agarro ¿Dónde están las flechas? Eh... Arriba Aquí las tengo No, aquí las tengo No, aquí las tengo Ya tengo un lugar bonito Ya tengo un lugar bonito Enjupo Que hasta una armadura, no sé qué lo tengo Ah, voy por... ¿Qué? ¿Qué iba a ir verdad? Los sordos ya no Buah, aquí está cortito los sordos Vamos a... Vamos a... A basear los aquí Voy a poquito en poquito Los picos experiencias Aquí tenemos un stack Con... Voy a dar un stack al nivel Oye, para decir los letreros de estos ¿Nixto papel verdad? No ¿Te los hago yo? No, no... Tiene como un... Yo los trasteo verás Una vez Pero que... El que le pones acá La cosita acá Y ahí te aparece Por eso, pero... Mira, aquí es... Mira, ese letrero Ahí está señora Agarras palos No, no, ese no, ese no El otro letrero ¿Qué letrero? El... El cuadro, el marco El marco Que se pone acá Y tú le pones el... El objeto El objeto y se pone el marco Dame cuero Ah... Ya, ok, ok Ya, 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 ya Me la he llevado al líder Por si acaso No se ha crafteado también ¿Puedo jugar balitos, no? Si Tengo buro balitos esos Se arma era así Yo iba a craftear algo Ah no A regresar con grabaciones con una interrupción Vamos a hacer el portal A ver, pues todo el pinche lugar es para ver Aquí y allá Ahí voy a buscar un lugar para hacer pinche portal Una cueva acá Aquí lo hago Pinche lugar zarra A ver, espérenme Voy a intentar experimentar Voy a hacerlo Dice ese sí No, a ver No hago el pinche portal Dice ese sí A ver Sí Sí, sí funcionó Se puede romper, ¿verdad? ¿Qué pasa nada debes? هa, ¿a qué? No No, no la voy Sam Entonces voy yo solo a explorar Dime a ver si lo aguanto todavía Todo bien A ver Vamos Yupo Espérame, déjame ver la obra Bueno, podamos saber la grabación Este... Antes de que salga de noche Yupi 20 Voy a posar grabación Ahora si ya regresamos A la grabación Vamos Yupo Al spawn, al líder Chimpanzo Creeper Creeper, Creeper, Creeper No tengo espada A ver, yo lo mato A darle a tragar Se murió el cabrón Vamos 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 Ay Ay Descargando terreno Otra PC Ay Hay una calaca Oye, que suerte tenemos, mira donde perecimos Y si suerte encabronada Vamos a matar blaze Espera, espera, espera Oye, sabes que debiéramos de haber Ah no, aquí las podemos hacer Pociones de resistencia al fuego Ah, tenemos que entrar por medio Por eso A ver A ver Vamos a hacer esto Pues yo me la rifo entonces aquí Ok A ver Yo solito me la rifa en el líder En lo que el yuppie Se queda como unos frijoles A ver 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 Si Si yo te voy Que va Que va Voy a agarrar cuarzo Que más Muchís pigs Voy a poner el punto del De esta Ah si, muy importante Ponlo porque no tengo A mi no se me va A ver Tengo un blaze cerca Cuarzo Que rico Con el A ver Si no me rompen El Algo Neta Es obsidiana Lo bueno para hacer otro Si Si Ah que mucho cuarzo Unita Nuestra versión no Si Pues ya tenemos para hacer Más madre Y así una grabación No a ser que Bueno... Pues... Pues, pues, pues veo... Creo que... Escuché un blaze en mi... Así... Ah, no vi como... ...laze en mi... A ver, no, no, no. ¿Apollo, apoyo? ¿Dónde? A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Regresamos, a ver... ¿Dónde está? Voy a marcar esta otra cosa una vez, a ver... Voy a matar... A ver... Quiero matar al blaze... ¿Qué pasa con la primavera? Lezo con un poco mariquita, no... A ver, de aquí, vea otro... Lezo en mi bajo... Ok... Iba a ver un spawn No No Eh Ya 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 tengo una vara Ya tenemos para un spawn, uno de destilar, no de destilación Vete, 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 vete No, no, vete, vete No, no, vete, vete Ah, ya te vi, ya te vi Creo que ya te veo A ver Escucho los blazes No, vete, vete, vete Andas aquí abajo, ahora Abajo del micro que andas ¡Hola, vete, vete! ¿Qué haces tu cuso? Te mató Ah, calaca de wither ¿Qué es calaca? Vale, lo voy a matar Eh, ya sé, ¿dónde, dónde andan? No estamos acostumbrados a ver esas cosas Aguanta Ve la pulera Ve la pulera Ve la pulera Ve la maté Tiene que estar en el mundo, eh Sí, verás Te voy a tener lista la TP Aquí, mira No, vete Aquí, mira No, vete a la pichicalaca que te va a hacer Ah, déjate comida Pichicalacas, mierda, no No hay barra de nube No hay barra de nube ¡Arco encantado tiene nube! Big man No hay barra de nube ¡Ay! ¡Mate una de esas culeras! ¡Tienen Wither eh! El Wither es como que se te envenenaron eh Pero T.S. se puede matar eh Se sigue jugando... ¡Andale! Verruga de nube Verruga de nube ya tenemos Para pegarle a nube Veintidós verrugas de nube Vamos a ver que mas podemos explorarnos Pues bueno Como hay que comentarnos Con cuarzo? Usando cuarzo nomas Se ve bien guapo Pero no pudo cuarzo acá Pero si o sea La verdad que sigue Y luego hacerlo labrado Esa es madrid En esa versión Vea la... La acaban progresivamente pero tal vez que se la rifan Si pues Si pues Aquí nos funcionaria a hacer un water drop Una vez que le tiraste acá Se se evapora biche agua y algo malo Tengo una bala Tengo una bala Tengo una bolsa Tengo una bala T prefiero una bala Si, no sirve mucho Corso Vamos a ver, aquí afuera, aquí ahí Y un pig le dio, ¿no? Pero bueno que no son jugadores, que no son Huye de ahí, no creo que te mate así Ah, se trajera a Arco, mato a esa mamá Nunca llevo... Pues cierto Hay polo para no poner enano de fuego Es la punta, opa Me caen los gastos La madre ¿Tú caen enano en 7 o sea? ¿Cómo te quemas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me agarré el cuarzo de aquí, mato Oye, la piedra luminosa, que agarré la también Agarra un poco de esta perra y de... Cuatro. Si. Yo también voy a agarrar corso. Con la peche piedra. ¿Cuándo se nos gasta? Las maricas. Es que a la canción de puto esos vatos. Que no brinque, que no salte. ¡Puta! De hecho no pueden, ¿eh? De hecho no pueden, ¿eh? Pero flotan. Igual es un puto lo que dice. El que no brinque, el que no salte. Como no pueden brincar ni salta es un puto. Ahí está. Lo que más es un rufino. Y aparte del cuarcio. Con este toque de seda. Sería más fácil que todo esto. Toque de seda también. Para que, para que te de la pinche, el pinche bloque. Y no, no andar con mamá. Depende de lo que este anda. Ah, todo. Ahí da madre es un cuarcio aquí. Sí. Un baño. Un baño, ¿te imaginas? Yo grafite uno. Yo hice uno en mi casa en creativo acá. Lo hice acá con mecanismo de... Tiene expulsado esa madre. Yo lo voy a enseñar. Con un pistón. Dos pistones de acá. Se activan y se quitan el agua. Es un bichis cruzado, sí. Me arrejeé con esa madre. Quiero te enseñar el mapa. Una mosca rondando por aquí. Hay un... La pachita para, bueno. La pachita para. La pachita para. La pachita para. ¿Gastaste un pico de iron? Ah, puta madre. El pinche gasto. A la vez. Está jodiendo un gasto. Oye, en la neta, ¿de dónde agarras de lo que era? Un arco nomás. Un arco nomás. Para matar. Podemos de hackear el juego para ponerle una pinche ballesta, ¿no? Como una K40. Una bazooka acá. Que bueno que los cerdos no son... Rencorosos, rencorosos con esa madre. Porque si no... Se la pongo todo y no. Ahí se le dio su puta madre. Se la pongo todo. Hay que acabarse... Es una grosería. Acabarse un pico de iron con puro cuarzo, eh. Imagínate cuánto cuarzo hay aquí. Es como pinche carbón. De hecho... Como el carbón de su madre. Ah. Caída. Caída libre. Para que el de no se haya arrapado. No. 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 No, no. pero se llama un pinche logro ya usan lag y lag y lag y no hay lag y no hay lag ah el ponderlays Nooo, ¿por qué? Ya tengo mucho expando Lo rompes, pero se va la mierda Pero tengo otro ¿Dónde está? Ah bueno No lo rompas, eh Lo tengo al 110 Ok, pues no lo rompas, porque ahí vamos a matar Blaze, eh ¿Cómo que no es difícil? Aquí no se puede poner pinche Este... El agua no va a traer A ver... Vamos a montar unos cuantos Blaze por diversión y nos vamos O sea, ya para tener este ¿Claro con el fuego, verdad? Si Ya con eso vamos a poder hacer este... Posones de fuerza, eh Imagínate Primero Muerto el primer Blaze Hasta tener unas 20, va a ver, ¿no? Todo bien, no, cuando tengamos 20 ya Ya aquí Y... Que... 2... ¡Vamos! ¡Ehh! ¡¡Nada! ¡En la mierda! ¡aine de esos 10! ¡Ap! Me encantarles a esta madre con, con, ¿cómo se llama?, este, saqueo, ya sé, pero con un libro, un libro que tenga saqueo, hay que hacer esto más chiquito para que, ¿eh?, ¿cuánta?, dos, ahí está tres, 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 tres Aquí no han escapado los clones ¿Qué? Ya veo, ¿por qué me bajo tanto la salud? No lo puedo dejar ¿Como cinco corazones? No, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué? Bien, no, no, no las títas ni tampoco Yo no tengo que bajar Yo no tengo que bajar No hay que bajar Deja que el otro Por lo que yo tengo que bajar No hay que bajar Más allá de eso No hay que bajar No, para oír a regenerarnos también, ok, por eso Ah, sí Me hizo spawn a kill, cabrón Ah, la agarraste yo, que No, no, está bien con el techo, si pueden hacer spawn ahí Le pon la puerta A ver quién abre la puerta Vamos a la grabación y terminamos de agarrarlo Bueno, ahí vengo Bien, pues ahí ya, nomás con Juan 10, pues con 10 que agarremos Yo voy a 6, ¿y tú? Está bien con Con 10 que agarre, ahí está bien Vamos a ver, otro, otro O si quieres es tú y yo me quedo matando Blaze Sí No, no se van a aburrir matando a Blaze Bueno, voy a pausar y voy a regresar Aquí ya regresamos, nos estamos retirando aquí de Nidale Porque nos quedan poca vida Y aparte ya tenemos mucha Esta madre, ¿no? Ya, 11 varas de Blaze Ahora vamos a ver qué pedo Maldita sea Hasta aquí dejamos el tercer capítulo ¿Hipo? 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 Sí, pues, este, ya avanzamos, ¿no? De perdida Ya fue un líder en el tercer capítulo, está bien Vamos mucho mejor que la otra serie Porque ya tenemos casa, diamantes y niderno La otra pinche infonavit, ¿no? Rentada, ¿no? No tendríamos de pagar hipotecas Y esta ya está casa propia, ¿no? Pero ya tenemos aquí este Aquí, miren, ya tenemos todo Una casa ya terminada Este, diamante y niderno En el tercer capítulo O sea, lo mejoramos más que en la pinche primera serie O sea, lo mejoramos más que en la pinche primera serie Lo hace el otro, lo hace la serie, ¿no? Y esta tan difícil, la otra está pinche fácil, yo creo Tienen para que crean Está difícil El de hecho está difícil Ah, qué importante Pero esta está más difícil Ah, no, 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 no No, no, en serio, no, no Deficial No, jugón Imposible Sí, muy imposible Pues bueno Entonces, se despide su amigo el TMXSniper Un saludo a todos ¿Algo que decir, Pip? Hasta luego ¿Cómo digo? Hasta luego Hasta luego, que le pase, Lupita Bueno Vamos en el próximo video Se despide su amigo el TMXSniper Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!